El Ayuntamiento de Osuna va a instalar un total de 40 detectores de humo en las viviendas de vecinos y vecinas de nuestra localidad, mayores de 70 años y que vivan solos, de acuerdo con una campaña de prevención de incendios promovida por la Diputación, entidad que ya ha hecho entrega de dichos detectores para este fin. El detector de humo es un aparato de fácil acceso y colocación con el que se consigue salvar vidas, dado que alerta de que se está produciendo un fuego desde el inicio del mismo, permitiendo que sea factible salir del lugar afectado. Con estas medidas se pretende acentuar la autoprotección de las personas mayores, evitando situaciones de riesgo con la colocación de este sistema en alerta inmediata y temprana. Dichos detectores serán instalados por el personal de servicios generales del Ayuntamiento de Osuna, bajo el asesoramiento de los técnicos del sistema de bomberos de la provincia de Sevilla, quienes supervisarán cada una de las instalaciones una vez concluidas las mismas.